Hola Chilo, ¿tienes qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén pasando un día marvellous y estupendo. El día de hoy les traigo pues algunos productos de novedades como la base de Fenty Beauty, la mascara de Benefit, los polvos compactos de Dior Backstay y muchos productos más. Si quieres ver cómo acaba todo este maquillaje y cómo funcionan todos estos productos, quédate aquí con nosotros. Bueno Chilo, tienes como primer, estaré utilizando este de Huda Beauty que me ha estado como obsesionando ahorita. Realmente está muy bien, es el Water Jelly y me gusta mucho y estaré poniéndome este ahora mismo en lo que es toda la cara para podernos preparar y hacer un prep de nuestra cara. Yo ya pues desde la mañana ya venía con lo que es mi rutina de belleza, pero siempre me gusta utilizar un primer porque siento que me dura más el maquillaje. Ok, una vez ya nos hemos puesto lo que es el primer, ahora estaremos utilizando lo que es la base y la base que tengo es la de Fenty Skin que viene en este formato así como, no sé si de plástico, que yo soy en la tonalidad número 13, es la que me recomendaban en la página foundation.com que ahí puedes encontrar tus matches, no son 100% digamos acordes a tu match, pero te puedes hacer una idea. Les quiero leer un poco de lo que dice esta base. Tengo aquí el móvil y dicen que esta base es un fluido con color efecto difuminado disponible en 25 tonos que se adaptan a todas las tonalidades, cobertura ligera a media, modulable y de larga resistencia. Su complejo Hydra Blend ofrece una hidratación continua y un efecto alisador instantáneo. Textura lisa que se aplica a la perfección encima de tratamientos de la piel y de una base de maquillaje. Se aplica perfectamente con los dedos o el pincel. Fórmula resistente a la humedad y a la transferencia y a todo tipo de transferencias. Good for Vegan, productos veganos, libre de ingredientes de origen animal, productos respetuosos con la naturaleza, aptos para veganos. Como les digo, yo soy en el número 13. Dicen que puedo hacerlo con la mano, uno. Yo estaré haciéndolo con una brocha, porque con la mano no me veo. Así que estaré cogiendo esta brocha que tengo aquí de doble fibra, que es de Smashbox. Y me estaré poniendo en lo que es la palma de la mano. Quiero ver, es que no sé ni cómo es la consistencia de esto. Antes de poderla utilizar, digamos que... Pues aquí está lo que es la base y vamos a hacerle como... Creo que me puede quedar un pelín como amarilla de subtono o incluso un subtono naranja. Pero sí que es como perfeccionadora. Vamos a dejarlo ahí, como pueden vosotros apreciar. Como pueden apreciar ahí, ahí está el color. Y al final del vídeo lo que haremos es que veremos qué tal, cómo se ha comportado. Estaré poniendo lo que es un pom en lo que es este surface de aquí. Bueno, un pom. Estaré poniendo como algo así para irla probando. Porque honestamente no sé cómo irá esta base. Me da un poquito de miedo porque la veo como muy... Es como una BB Cream. Y como pueden ver... Necesitaré más producto, eso seguro. Pero... Es modulable, como pueden apreciar en este lado. Me quiero poner en el otro lado también. Lo que pasa es que esta base... Es bastante... Digamos, la cobertura no sé si es una cobertura... Es una cobertura decente. Pero, claro, como es una Easy Drop que podría ser como que esto para ponerlo luego una base o lo que sea. No sé, esto creo que lo veo más para cuando quiero llevar ese tipo de Make Up No Make Up Look. Pero se ve súper bien ahorita. La verdad, quiero terminar de hacerme todo lo que es la base y comenzaríamos con el siguiente paso. Bueno, aquí está la base. Como pueden apreciar, la verdad me gusta bastante. Está muy bien, está... Es como una BB Cream o una CC Cream porque no es, digamos, una base que sea totalmente de alta cobertura. Pero tampoco es una... No es una base de baja cobertura como si fuera una BB Cream. Tampoco lo veo así. La veo muy bonita. La veo bastante bien en la piel. No sé, dígame vosotros. También estaré utilizando ahorita de lo que es corrector. Este de By Terry. Porque como pueden ver, la base... Creo que no necesitas tanto producto en lo que es en general. Porque como la base ya es bastante ligera. Es para esos tipos de Make Up No Make Up Look. Así que comenzaré a rebotar lo que es la esponja para lo del corrector. Y vuelvo con vosotros. Bueno, una vez se ha acabado con lo del corrector. Comenzaré pues a sellarme lo que es la parte de la ojera. Y para eso estaré utilizando los polvos de Dior Backstage. Estos son en el color número 2 Neutral. Y estaré utilizando una... A ver, porque dicen que son muy finitos estos polvos. Sí, son finos. Pero finísimos, finísimos tampoco. A ver... Sí, son un poco finos. Voy a estarme lo que es sellándome toda esta parte con una brochecita plana. Voy a estar utilizando esta brocha de Morphe. Que es la M527. Y estaré cogiendo lo que es el producto. A ver si el producto se queda ahí. Y empezaremos a lo que es empacarlo. La verdad, el polvo sí que es finito. Pero si les soy sincero, porque... O sea... Tengo que serles sinceros. Ahorita lo estoy probando. Pero es que estoy como muy enamorado del de... El de Charlotte Tilbury. Porque realmente aquel... Es que matifica y queda súper linda la piel en general. Y quedo muerto. Hoy no voy a estar utilizando polvos translúcidos. Y si utilizo será muy poquito. Porque veo que con este polvo ya tengo para lo que es esta base en general. Porque como pueden ver es una base bastante sheer. Sería en español, girl. Pero... Pondré por aquí la palabra en castellano. Que no me recuerdo allá. O sea, yo con clases fatal. Pero sí que deja un... Un tocado, un iluminado. Bueno, sí como más alisado. El aspecto de... Lo que es la ojera. Pero todavía me sigo quedando con mi polvo de Charlotte Tilbury. Y de bronzer estaré utilizando lo que es la misma gama de los de Dior Backstage. Pero me estuve cogiendo dos tonalidades más oscuras. Porque quise comprarme el cuarteto. Que les dejaré una imagen porque eran los dos sitios. Un cuarteto para poderlo comprar. Y siempre está... Sold out. Siempre está agotado en lo que es Sephora. Y solo lo venden en Sephora. Y como que se vendieron. Dije, ¿sabes qué? Me voy a comprar uno de estos. Unas tres tonalidades más oscuros que este. Y con este me estaré haciendo lo que es el bronzer. Estaré cogiendo lo que es producto. Y vamos a empezar a ver qué tal. Cómo se difumina este producto. Y si nos da ese UAA sensation que andamos buscando. Y lo que les puedo decir ahorita. Es que me va gustando todos los productos. No hay ningún producto que me haya dicho. Ay, me arrepiento de haberlo comprado. La verdad es que no. Me van gustando todos. Incluso este polvito de lo que es Dior. Me gusta bastante. No es muy pigmentado, digamos. Pero queda como muy... Queda just right. O sea, queda fantástico. A mí me está gustando. O sea, girl. Ya no sé ni lo que me estoy diciendo. Pero creo que los que están aquí en el canal por hace tiempo. Saben que a mí los bronzers que uno puede ir modulando. Me gustan más que no los pigmentados. Porque luego yo, como soy tan patata. Luego me dejo aquí como un... Como una... Sí, como un... No sé cómo explicarlo. Pero me quedo como... Con un masaco de producto en esa área. Y con este, pues... Hasta puedo darme el lujo de estar pasándome esta brocha tan enorme en lo que es la nariz. Girl. De Shea. Pero... Está bien. Me gusta, me gusta. Me ha estado gustando este polvo. Está muy bien. Y ahora lo que estaré haciendo fuera de cámara es que me estaré sellando todo el maquillaje. Estaré utilizando estos polvos que me quedan muy pocos de los de Jeffree Star. Y vuelvo con vosotros. Bueno, ahí lo tienen. Ahora estaríamos haciéndolo lo que es cejas. Y de cejas tengo este lápiz de Huda Beauty. Que no lo había utilizado anteriormente. Y bueno, me gusta porque viene lo que es la punta. Sí, sale, claro. Girl. La puntita. La punta es tan mínima. Es tan pequeña que... O sea... He firmado por ello. O sea, me encanta el producto. Y también trae su grupiñón. Así que estamos utilizando ahorita el grupiñón. Ok. El grupiñón es un poquito duro. Es bastante duro. Creo que no gastaron mucho dinero en lo que es el grupiñón. Bueno, y ahora vamos a hacernos las cejas. Y estaré haciéndomelas un poco... Primero les quiero dar como el pensamiento. ¿Qué tal? Y luego me estaré haciendo esto en cámara rápida. Pero de principio... De pigmentar, pigmenta el lápiz. Y además me gusta porque tiene una precisión increíble. Wow. A ver. Ok. ¿Está quedando bien? Sí, creo que sí. Entonces voy a hacer aquí. Y me voy para acá. El lápiz me gusta, chicos y chicas. O sea, está muy bien. Digamos que lo que es la precisión... La pigmentación está fantástica. Es que la pigmentación me gusta mucho. Y si les ha quedado un poco... Todo muy parejo. Pues cuando el spoolie pueden ir difuminando lo que es el color también. Aunque sea un poquito duro el spoolie. Pero me gusta mucho la mina. O sea, el spoolie no soy muy fan. Pero de la mina... Sign me am. Genie. Por la mina, fantástico. Me ha encantado. O sea, está genial lo que es la mina. Y ahora lo que voy a hacer es que me la voy a estar sellando. Y para sellar me voy a estar utilizando... Este gel de Anastasia Beverly Hills. Ok. Ya me he estado perfilando lo que es las cejas. Y que estaré utilizando el mismo polvo de Dior. Para estarme sellando lo que es la parte del arquito. De... El arco de la ceja. Y ya sellármelo. Para no tener más problemas. La verdad es que estos polvos... Están muy bien. O sea, no están mal. Están muy bien, chicos. Pero no es por hacerme un sabotaje o mucho menos. Pero creo que yo me quedaría con los de Charlotte. Porque realmente me han estado gustando mucho los de Charlotte Tilbury. Más que estos de Dior. Son muy finitos. Son muy bonitos. Y quedan bien en la piel. Pero me gustan más los de Charlotte Tilbury. Así que sigamos con el siguiente paso. Bueno, el siguiente paso sería lo que es blush. O colorete. Y estaré utilizando este colorete de la marca Cislate. Que es que me encantan estos coloretes. Y estos son de Le Fitt of Lush. Que son la nueva... Es la nueva temporada que han sacado de Cigli. Ustedes saben que tengo otro que viene como Longiria. Pues este es más como un color... Un subtono... Es como un dúo cromático muy bonito. Y muy, muy... ¿Cómo les puedo explicar? Es muy imperceptible. O sea, queda muy lindo en la piel. Y con este maquillaje creo que va a poder servir mucho. Voy a estar utilizando esta brocha de Smashbox. Que es para blush. Y vamos para allá. La verdad es que son unos... Oh my God. ¡Qué lindo! O sea, ustedes solo están viendo un dorado aquí. Pero yo que me veo en el espejo de aquí... Veo el color este como naranja. Muy bonito. Como un... Como un coral. Y queda súper lindo. Y con este maquillaje así, pues... Me gusta aún más. Wow, me fascina. O sea, está muy bien también lo que es el blush. Es muy discreto. Vamos a llamarlo así. Y ahora sigamos con el siguiente paso. El siguiente paso sería lo que es highlighter. Y de highlighter estoy utilizando los nuevos de Huda Beauty Cake Girl. O sea, esta imagen... Lo siento, pero parece es la Virgen María. O sea, tal cual literal es... No sé quién es. Jesus. Es que me da mucha risa. O sea, vamos a ver. Voy a ver si puedo dejarlo. O sea, si puedo abrirlo también. Sí, ok. Ok, ahora. Y así es como viene el empaque de lo que es lo de Huda Beauty Girl. Viene así y vienen los cuatro highlighters. Creo que tiene... No sé si son tres componentes o dos componentes. No me recuerdo muy bien. Yo me estaré yendo seguramente con este más oscurito. Oh, qué lindo, girl. Oh, vamos con este más clarito también. Son muy bonitos todos. Ahora estoy haciendo el swatch de este clarito. Oh, my God. Este para un maquillaje más... Un poquito más glam. Y el último que sería el rosa. Que lo pondríamos aquí. Y también es muy bonito el rosa. Pero me voy a ir como les había dicho con esta tonalidad. Voy a estar revolviendo estas dos tonalidades de aquí. Voy a coger una brocha para highlighter. Aquí tengo una brocha. Entonces voy a estar haciendo un poquito aquí. Un poquito aquí. Pi, 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 pi. Y vamos a comenzar acá. Uf, qué precioso Huda, girl. Slay. Slay porque miren que... O sea, wow. Y solo estoy haciendo como pin, 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 pin. Girl. Están divinos. Me gustan bastante, wow. Qué bonito está este highlighter. Me gusta bastante, la verdad. Estos dos, wow. Y los otros seguro que los estaré utilizando. Pero es que me he quedado con... Miren esto. Uf, show. Y a ver aquí. Yes, mama. Y un poquito aquí y aquí. Y ya está. Uf, uf. Excuse me, excuse me. Ah. Es que me da una risa, lo juro. Bueno, ahora sí me pondré un poquito de Serene Spray. Y también estamos utilizando un nuevo y este es el de Milk Makeup. Como tienen el Hydro Grip que es su primer, también tienen lo que es el aspecto del Serene Spray. Estaré echándome un poco de Serene Spray porque necesito un poquito, sis. Vamos para allá. Esto no lo puedo juzgar mucho hasta que pase un tiempo y que lo esté utilizando para decirles. Ay, me encanta. Como saben que me encanta, por ejemplo, que lo estoy utilizando en uno también de productos así. El de Becca, que me gustó mucho, que el Miss. Y este, no sé, de momento no les puedo decir nada porque me lo utilicé. Lo único que sí que les puedo decir es que huele a químico, literal, huele a químico. Sigamos con el siguiente paso. Bueno, ahora iríamos con lo que es la prebase de ojos. Y de prebase de ojos estaré utilizando esta prebase que es de KVD, el Shake Primer. Quiero utilizarlo porque, bueno, aquí tiene como un botoncito que hay que apretarlo para arriba. No sé cómo enseñárselo, o sea, se puede hacer así. Y comenzamos a batirlo para que se fusionen lo que son los dos productos. Porque aquí vienen dos productos, supuestamente. Y es así como queda en general el producto una vez ya batido. Y me dio mucha curiosidad este producto porque digo, bueno, vamos a probarlo a ver qué tal, ¿no? Y sé que hay que ponerse una gotita en lo que es el dedo, que es lo único que me da como miedo. O sea, ¿ven las gotas? Sí. Y con esta gotita... ¡Ah! Intento fallido. Vamos por la segunda. Girl. Y vamos a ver. Es bastante... Es que da miedo porque es como parece como si fuera aceite. O sea, literal. Pero creo que ahorita está bien. O sea, girl. Se seca bastante rápido una vez lo trabajas en el párpado. Eso sí se los tengo que decir. No me recuerdo muy bien. Pero está en un precio que no es tan caro, digamos. Y vamos a ver qué tal, cómo termina. O sea, dicen que hay que dar como un minuto para que realmente se seque bien. Así que vamos a esperar un minuto, Miss Tim. Y bueno, ya una vez se ha asentado lo que es el primer, la verdad no es que queda como un poquito enganchoso. Pero tampoco queda tan enganchoso. Así que vamos a ver qué tal. Y de paleta estaré utilizando la paleta la Chocolate Brown de Huda Beauty. Ya saben que ella ha sacado varias de estas paletas. Creo que está la Toffee y la Caramel. Pero yo estuve cogiéndome la Chocolate porque fueron los colores que más me llamaron la atención en tienda. Y comenzaré a sellarme el párpado con este de aquí de en medio. Comenzaré con una brochecita. No, con esta no. Esta es muy pequeña, girl. Así con esta. Con esta y comenzaremos con lo que es el párpado y comenzaré con esta. Vamos para allá. Ok, les podría decir que este tono que es como un color beige, que viene este de acá, cuando te lo pones en lo que es el ojo no es ese color. Se hace como un rosáceo. Pero en fin, vamos a estar utilizando lo que es este color de aquí. Es que se ven muy similares en lo que es la cámara. Pero este color es como un color más como rosita, como pueden apreciar ahí. Y este color de aquí en medio se supone que tiene que ser como un color más nude. Como lo pueden ver. Y cuando lo pones en el ojo no se hace ese color, se hace como un color rosáceo. O sea, choices. Entonces, estaré utilizando esta brochecita de aquí y me saliendo con el color que les había dicho, este rosa, para podernos ir haciendo un poquito más de transición. ¿A ustedes no les pasa que cuando se están maquillando? A mí me es súper más fácil maquillarme el ojo izquierdo, el izquierdo se me hace un poquito más difícil a la hora de quererlo difuminar. Pero no son por los productos, sino que soy yo que no lo puedo difuminar y por eso les pregunto. Si a ustedes también les pasa lo mismo. Porque a mí me pasa y yo... O sea, aquí puedo estar pues difuminando y viviendo mi fantasía y yes, got any. Pero con el otro no. Con el otro pues soy un poquito más patata, por decirlo de alguna manera. No sé, díganme ustedes en los comentarios si les pasa lo mismo que hoy pasa a mí. Con esta misma brocha que la voy a limpiar un poquito. Pero con esta misma brocha me voy a ir con el color más... Con este cafecito de aquí. Y vamos a comenzar a hacer ya transiciones. Ahora miren con este colorcito de aquí. Con este café más intensito. Y estaré solo pues queriéndome aquí en la parte de abajo. Haciéndome como un poco de difuminado aquí solamente en lo que es la V externa. Ok, una vez ya he hecho más o menos eso de aquí. Ahora me quiero ir con el color más oscuro de la paleta que es este como moradito. Y estarme lo poniendo en todo lo que es la parte de aquí abajo. En plan como para arriba. Y difuminarlo un poquito. Porque lo estoy llevando muy a ras de mi pestaña. Y ahora estaré haciendo lo mismo para conectarlo con esta parte de aquí. Ok, perfecto. Y ahora estaré utilizando uno de los colores en shimmer de aquí. Estuve intentándolo con brocha. Y es como las paletas de juda. Que la brocha pues no funciona. Así que vamos con el dedito. Este color, wow. Ok, súper rarito. No, creo que me voy a ir con este de aquí. Con este color de aquí, a ver. Para enseñárselos qué bonito. Este es el que veo más bonito, la verdad, de los shimmers. Así que estaré con el dedo y estaré poniéndolo en toda esta zona de aquí. La verdad es que el primer, la prebase para ojos, la encuentro muy buena, eh. Es muy bonito el shimmer, pero no lo controlo. Así que estaré utilizando como uno de estos bastoncitos, así. Y estaré cogiendo lo que es el producto. A ver si puedo manejarlo mejor. Ok. Sí, con esto definitivamente manejo mejor el producto. Y lo puedo ir como manipulando como yo quiero. Y ese es el color, wow. Es precioso, es beautiful. Me hago el otro ojo y regreso con vosotros. La paleta, súper linda. Ten, 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 ten. Es across the world. El único pero que le puedo poner yo a la paleta es que, digamos, que ya me ha pasado con otras paletas de Huda. Que, digamos, que los colores que son nude, a la hora de estarlos utilizando en lo que es el párpado, pues se hacen como más rosáceos. Les quiero enseñar para que lo vean. Estoy cogiendo esta brochecita, entonces me voy a ir con el tono más claro de la paleta, que es este de aquí. Para estarme, digamos, sellando lo que es esta parte de aquí. Pero como pueden ver, al ponerme solo un poco se me ha vuelto rosado. Así que no lo voy a hacer. Quería demostrárselos aquí a ustedes. Así que me voy a ir mejor con el de backstage que estuve utilizando para podérmelo arreglar un poco. Porque, girl, aquel color que saldría como este color de aquí, no sé, no es así, Huda. No, 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 girl. No, cute. Y ahora estoy haciendo esto de quererme, pues, iluminar un poco el arco de la ceja. Bueno, Chilo, tienes que como último paso vendría lo que es la máscara. Y de máscara tengo la de Benefit de Real Magnet. Que se presenta en este formato. Que viene como el magneto acá. Esto aquí. Esto es de plástico, no es ni de metal ni de nada. Es plástico pura y dura. O sea que... Y lo que se dice es que no hay que hacer zigzag, sino que sencillamente hay que estarlas, pues, haciendo de arriba para abajo. Que es lo que vamos a estar haciendo nosotros ahora mismo. Que es una, dos... Es que no pienso hacer zigzag. Y yo normalmente tengo por costumbre que me estoy haciendo la máscara y comienzo a hacer el zigzag. Y se supone que con esta máscara no hace falta. Esta máscara fue una recomendación de mi amiga Silvana. Un beso, mi amor desde Argentina. Te extraño. Y la verdad... No decepciono. Oh my God. Las pestañas, girl. Jamás había... Porque mis pestañas son... Pobres. A ver, mis pestañas son... Otro tema. O sea, son horribles. La verdad no me gustan nada. Porque... Uf. Aquí hay mis productos. No me gustan nada porque no tengo... No tengo mucha pestaña. Y si les hablo de las pestañas de arriba... De abajo, perdón. Esas es que ya ni me las puedo sacar. Porque es una pesadilla. Ok. Y ahí está lo que es la máscara. Me gusta. Creo que he perdido un poco de color en esta parte de aquí de lo que es la base. No. Es un pelo. Es un pelo de mi gato. No me juzguen. Pero es que aquí parece como que si me hubiera... Como si me faltara producto. No sé. Es en esta parte de aquí. Como si me faltara un poquito de producto. Pero ahí fue el corrector, girl. O sea que... No entiendo lo que había pasado. Pero bueno. Ya se arregló. Y... Que más decirles. Me gusta mucho todo el maquillaje. Me ha gustado mucho todos los productos. El único que les tengo que hacer como una review sincera y honesta es este. Que estaré utilizándolo en los siguientes vídeos que esté haciendo cuando me esté maquillando. Y la verdad. Me ha encantado todo lo que es el maquillaje que me he estado haciendo. También recuérdate que estamos de sorteo en el canal. Te dejo aquí el link para que vayas al vídeo en el cual estoy haciendo el sorteo. Dejas tu comentario. Tu cuenta de correo. Te suscribes. Y ya estás participando. Y bueno. Sin más que decirles. Espero les haya gustado este vídeo. Este look. Cuéntenme qué cosas van a comprar ustedes. Con cuáles quieren pecar. Cuáles les han llamado la atención. Sin más que decirles. Un gran besito. Los quiero mucho. Adiós.